A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario, elaborado para el día 20 de octubre del año 2021. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que elabora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior. Su primera zona de resistencia estaría ubicada en los 1,450 puntos. Este nivel que vemos en esta zona, que incluso presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 1,380 puntos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria con una zona de soporte ubicada en 32,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 35,300 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia continúa siendo alcista. Por su parte, la acción del Banco de Bogotá, que aún continúa estructurando su formación triangular ascendente en este marco de tiempo. Su primera zona de soporte técnico estaría ubicada en los 72,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 74,500 pesos, que es la parte superior de su estructura, y al mismo tiempo coincide con su promedio móvil de 200 días. Atentos a una posible ruptura de su estructura triangular, con un incremento importante en el volumen de transacciones. En este marco de tiempo, continuamos con nuestra tendencia alcista. La acción de la Bolsa de Olores de Colombia con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en 10,000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos técnicos diarios, y una zona de soporte ubicada en los 9,600 pesos. Estaría tratando de estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a los 10,000 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Celsia con una zona de soporte ubicada en 4,250 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 4,450 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En este marco de tiempo, conserva una estructura alcista. La acción de Cementos a Rargos Ordinaria con una zona de soporte ubicada en Celsia, 6,200 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 6,500 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. La acción de Canacol con una zona de soporte demarcada en 11,000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 12,260 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en 30,500 pesos, que es la parte superior de su estructura, y un soporte técnico ubicado en los 29,300 pesos. Estaría tratando de estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen una relevancia técnica, el título debería ubicarse en niveles superiores a los 30,500 pesos. En este marco de tiempo, mantiene su desplazamiento lateral. La acción de Ecopetrol, que establece una zona de soporte técnico diario ubicada en 2,880 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 3,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. Por su parte, la acción de ETB con una zona de soporte ubicada en 190 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 205 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de soporte ubicada en 2,860 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 2,935 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de soporte ubicada en 65,000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 70,500 pesos. En este periodo diario, su tendencia se mantiene lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en 11,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 12,240 pesos. En este marco de tiempo, conserva una estructura alcista. La acción del Grupo Valor Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en 1,100 pesos, esta congestión que establece el mercado en las últimas jornadas, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 1,200 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en 21,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 23,000 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en 22,000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 23,000 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura lateral. La acción de Mineros, con una zona de soporte ubicada en 3,750 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ya muy cerca a su media móvil de 200 días. En este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de soporte ubicada en 21,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 23,000 pesos, que es la parte superior de su estructura. La acción estaría tratando de formar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen una relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a los 23,000 pesos, que es la parte superior de su estructura lateral. Reiteramos, en este marco de tiempo, su desplazamiento permanece lateral. La acción de Preferencia Laval, que elabora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, soporte demarcado en 1,120 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, y una zona de resistencia ubicada en los 1,160 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, elaborando velas tipo doji, resistencia técnica y área ubicada en 34,770 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 32,500 pesos. En este marco de tiempo, mantiene una estructura alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una zona de soporte ubicada en 4,300 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 4,600 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una zona de soporte demarcada en 22,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 24,000 pesos. En este marco de tiempo diario, su desplazamiento continúa siendo lateral. La acción de Preferencia Aldavivienda, con una zona de soporte ubicada en 32,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 34,800 pesos. En este marco de tiempo, conserva una estructura alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que establece una zona de soporte técnico diario ubicada en 8,600 pesos, y un nivel de resistencia demarcado en los 9,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su media móvil de 200 días. En este marco de tiempo, conserva un desplazamiento alcista. La acción de Promigas, con una zona de soporte demarcada en 6,900 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 7,500 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento lateral. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Algrupo Sura, soporte demarcado en 18,500 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 19,400 pesos. En este marco de tiempo, conserva una estructura alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.